Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raúl y esto es Reseñas de Juguetes. Hola amigos, por fin tengo en mis manos una de las nuevas muñecas Bratz. Como ya había mencionado, MGA, que es el encargado de hacer estas muñecas, relanzó las muñecas Bratz, que fueron súper famosas hace varios años. Este 2015 han llegado con nuevas líneas, con nueva imagen, con nuevo diseño y están increíbles. Estas muñecas las intenté buscar aquí en México, pero todavía no llegan. Yo espero que lleguen para diciembre o principios del 2016. En este caso conseguí la muñeca de Jade, de la línea Studia Broad. Estas muñecas de la línea, cada una se fue a diferente parte del mundo a estudiar. Entonces tenemos aquí en los personajes, tenemos a Sasha, a Raya, a Chloe, Jasmine y Jade. Cada una se fue a diferente parte del mundo. Jade, que es esta muñeca, se fue a Rusia. Y por lo tanto, las cosas con las que viene, están inspiradas completamente en la cultura. Tiene aquí sus matrushkas, que son estas muñecas que se pueden guardar una dentro de otra. Tim viene con su sombrero, completamente inspirado en la cultura rusa. Su traje, que está compuesto por un saco blusa chalina, no lo sé cómo llamarle. Una falda y sus botas. Todas estas muñecas de la línea vienen con una maleta, para que puedas guardar sus cosas. Vienen con unas estampas, para que puedas decorar la maleta. Y viene con un cepillo. Además, todas vienen con un segundo cambio de ropa y accesorios. Estas muñecas son súper accesibles para el precio y por lo que te vienen. Esta muñeca me costó 14 dólares y tenía descuento. Y no sé, en comparación con otras muñecas, te ofrecen demasiado para lo que te ofrecen. Digo, te ofrecen demasiado para lo que te cuesta. Te dan muchos accesorios. Te dan una diversidad de cosas que puedes hacer con estas muñecas. Me parece perfecto. Aquí vemos la parte de atrás de la caja. Dice Rock in Russia. Matrushka 2. Fotos que supuestamente Jade tomó. Aquí una foto de la muñeca que viene con emojis. Viene aquí con su maleta. Aquí viene parte de lo que viene de cada muñeca, descripción de su aventura en ese país. Aquí vemos el lado de la caja. Viene su nombre, Jade. Y me encanta que venga como con el estilo. Cada muñeca es un personaje. Cada tiene una personalidad diferente. Entonces Jade es mucho de gatos. Como super hipster. Le gusta practicar skateboard. No sé, le gusta... Miren estas tijeras porque le gusta decorar su ropa. Entonces cada caja viene personalizada. Aquí vemos la imagen de la caricatura de Jade. Aquí dice Studio Brawl. Ella fue a Rusia. Puedes descargar una aplicación visitando Bratz.com. Aquí viene la página y dice que hay una aplicación. Luego la voy a checar. Vamos a ver un acercamiento de más de la caja. Aquí está el logo que está retomando el logo viejo que existió. Aquí está el logo. Vamos a la muñeca. Vamos a la muñeca. Los accesorios. La ropa copa en la que viene. La maleta. Todo. Estoy entusiasmado por abrir esta muñeca. Desde hace mucho tengo ganas de conseguir una de estas. Vamos a abrirla para ver qué tal. ¡Gracias! Pues ya tenemos a Jade fuera de su caja y estoy sin palabras, no inventen la calidad de esta muñeca y con todas las cosas que viene, estoy impresionado. Vamos a empezar con sus accesorios. Jade viene con esta pequeña maleta que ya me tomé la libertad de decorar con estampas que venían, se las puse así super random, pero lo padre de esta maleta es que es funcional, o sea, vean este detalle de que se levanta para que la pueda arrastrar y la maleta se abre para que pueda guardar sus cosas. En este caso yo guardé su segundo atuendo, que aquí tengo un pequeño detalle, vino con un pequeño error como de fábrica, entonces está mal cosido de ahí. Entonces yo espero que ahorita que intente ponérselo no sea tan grave, ahorita veamos, ahorita que le cambiamos el vestuario, viene con este pantalón y viene con esta pequeña blusa top, igual está muy bien hecho. Para ser tan pequeña la ropa, las costuras, los estampados, todo está perfecto, estoy impresionado. Ya había escuchado yo que estas muñecas del detalle eran lo mejor, pero no pensé que fuera tan cierto. Vean el detalle de la ropa. Y bueno, como mencioné, esta maleta es funcional, que me parece perfecto, porque si tú tienes otras muñecas o tienes más ropa para esta muñeca, puedes guardarla perfectamente en la maleta. Cabe perfectamente y la podemos cerrar. Luego viene... ya se abrió la maleta, perdón, disculpen, vamos a intentar cerrarla nuevamente. Listo. Ahora sí, lista la maleta para viajar. También tenemos este cepillo que viene con todas las muñecas. Es el nuevo cepillo en forma de labio. Este es color azul, es pequeño, como pueden ver cabe en la palma de mi mano. Es sencillo, pero está muy bonito, muy adecuado para la característica principal de estas muñecas, que son sus labios. Todas las muñecas vienen con este cepillo. Luego viene este pequeño charm o colguije en forma de un juego huevo Faberge, que todo el mundo los conoce, son súper famosos. Tiene este detalle de las pinturas, de como rosas. No se alcanza a ver. Ahí está. Tiene este detalle. El huevo se puede abrir. Entonces puedes guardar también cosas ahí. Puedes colgarlo en un de llavero, puedes colgárselo en la maleta. Puedes hacer muchas cosas con esta pequeña cosita. Y luego, lo más que me encantó, es que viene con estas matrushkas. Dejen bajo la cámara un tantito. Viene con estas muñecas que son súper famosas. Todo el mundo las conoce. Son estas pequeñas muñecas que son de diferentes tamaños. Y que puedes guardar una de otra. Y sí, efectivamente, puedes guardar una de otra. Puedo guardar esta aquí. Y puedo guardar esta acá. Es un detalle que digo, no inventen. Hasta en eso se fijaron para incluirlo en la muñeca. La muñeca se supone que fue a estudiar a Rusia. Y que hayan incluido todos estos pequeños detalles de acuerdo a la cultura. Está increíble. Aquí podemos ver un detalle cerca de la muñeca. Cómo está pintada su cara. Desde la más grande a la más pequeña. El detalle está increíble. Me parece que está súper cuidado en los detalles de todo este juguete. Y ahora sí, vamos a lo principal. Aquí tenemos a Jade. No sé ni por dónde empezar. La muñeca pesa es de un material como de plástico. Dejen subo la cámara. Es un material de plástico como flexible. Ahí está. Entonces es una muñeca pesada. Las botas, como saben, una característica principal también de las Brats. Es que tienen oversized feet. O sea, pies extremadamente grandes. Es a propósito. Vean el detalle de las botas. Son rojas con este pequeño floreado amarillo con verde. Las botas están increíbles. Pesan. Es lo que más pesa de la muñeca. Las botas. Como saben, las muñecas Brats no tienen pies. Entonces tú puedes quitarle la bota. Y viene así su pierna. Y puedes cambiarle por otro zapato, otro estilo. Entonces, esto no es nuevo para los que ya conocen estas muñecas. Que son Snapfit. Se les conoce. Igual el otro se quita. Ahí está. Entonces tú puedes ponérselo a otras muñecas. Puedes ponérselo a cualquier cosa que tenga este tipo de pies. De hecho, quiero intentar ver si en la vieja Brats que tengo se le pueden poner estos zapatos. Bueno, ya no se la puedo poner, amigos. No sé qué pasa. Estoy tan emocionado que ni sé lo que hago. Ahí está. Pero bueno. La muñeca es súper pequeña. Está delgada, pero está pesada. Como ya les dije, es de un plástico como muy maleable, muy moldeable. La muñeca puede dolar sus rodillas. Como pueden ver, es una pierna muy delgada en comparación de las botas. Puede dolar sus rodillas. Puede separar las piernas. Puede abrirlas. Los brazos, a diferencia de muchas muñecas, no tienen articulación. Son completamente en una sola pieza y solo pueden moverse de arriba abajo, adelante y atrás, 360. Pero lo que está padre es que es de un plástico maleable. Entonces, tú tienes la facilidad de doblar la muñeca, el brazo de la muñeca y jugar a que se está acariciando. No sé. Es muy flexible, como pueden ver. Entonces, tú puedes hacer realmente lo que tú quieras. Puedes ponerla así. No sé, puedes jugar de diferentes formas. Sin la necesidad de que tenga una articulación. Eso me parece algo muy acertado. La muñeca venía con este otro accesorio, este pequeño brazalete aquí, en blanco con azul. Este otro que es plateado con una pequeña, no sé, piedra roja. Y viene con este collar, en color gris, con rosa. Vean el detalle perfecto. Son como unas flores. Si se aprecia. Y por último venía con estos aretes, igual en gris con rosa. Estos aretes se meten a presión en un hoyito de la oreja. Ahí está, vemos el detalle. O sea, por más pequeños que sean los accesorios que vienen, están súper bien pintados. Están muy bien hechos. El pelo, no sé qué decir. Es de todas las muñecas que tengo, es de los pelos más hermosos que he sentido en una muñeca. Para empezar, la cantidad de cabello que tiene, está impresionante. La segunda cosa que más pesa esta muñeca, es el pelo. Bueno, tiene un pelo súper grueso, o sea, vean el grosor de lo que cabe en mi mano. Está impresionante cuánto pelo tiene esta muñeca. Y para el precio que tiene, como ya había mencionado, es muy accesible y te ofrece demasiado. Vean el largo, le llega casi hasta la planta de los pies. Está impresionante la cantidad de cabello que tiene esta muñeca. El estilo que tiene, tiene como este guafleado, no sé si se alcanza a ver. Tiene como un guafleado en el cabello. Tiene el pelo negro. De verdad, el grosor y el peso de este cabello está impresionante. Hace años que no veía un juguete tan bien hecho. Por último, vamos a ver su cara. Aquí tenemos a Jade. Lo que me he dado cuenta es que la cara de las muñecas cambia dependiendo de la colección a la que pertenecen. Porque en otras, tiene la ceja más delgada. Cambia el tono de su sombra, de sus labios. Por aquí podemos ver un acercamiento. Está súper bien pintada. Los labios súper característicos de las Brats, que son enormes. Me recuerda un poco a Kylie Jenner, no sé por qué, pero eso parece muchísimo. La cabeza se puede mover. Y bueno, vamos con la ropa. Está usando esta falda, color amarillo, que tiene este detalle como si fueran cierres. Incluso las pequeñas cositas de aquí, como del zipper, se mueven. O sea, está súper bien hecha. No puedo creerlo. Luego viene con esta... Ya sabía que no iba a poder decir el nombre, pero como blusa saco. Está cosido de las mangas. La tela es como gamusa, como gamusa azul. Y estos detalles están bordados. Tiene estos flecos rojos. Y todo esto se puede quitar en la parte de atrás con velcro. Aquí tenemos a Jade. No, estoy de verdad súper contento con esta muñeca. De verdad, de todas las que ha abierto últimamente, yo creo que es mi favorita. La muñeca se puede parar. Le cuesta un poco trabajo agarrar el equilibrio porque, les digo, es como de un plástico muy maleable. Pero los pies grandes le ayudan a tener como un soporte. Vean a la muñeca. De verdad, estoy súper contento. Vamos a probarle su otro atuendo con el que viene para ver qué tal se ve. Pues bueno, amigos, aquí tenemos a Jade con su segundo atuendo. Olvidé mencionar que viene con este sombrero súper característico de Rusia. Ahorita se lo ponemos para que vean cómo se le ve. Es como de un material súper alfelpado. Está muy bonito, muy bien hecho. Estoy impresionando con los detalles de estas muñecas. Pero bueno, aquí tenemos a Jade en su segundo atuendo. Este pantalón floreado que les había enseñado que tenía como un pequeño defecto aquí. Pero ya puesto no es tan percibible. Le queda muy ajustado, está bien. Está muy bien hecho. Con estas rayas y estas flores que combinan con las de sus botas. La blusa. Y en este atuendo le luce un poco mejor el collar porque se aprecia. Aquí tenemos el segundo atuendo con el que viene esta muñeca. Otro detalle que noté. Como les había mencionado, el plástico de esta muñeca es como muy maleable. Entonces, si estos plásticos los dejas en una posición mucho tiempo. Yo creo que toman esa forma. Entonces, como venía empaquetada con este brazo como así. Yo creo que se deforma un poco. Entonces, el brazo está así como hacia afuera. Pero tengo la teoría de que si se lo amarro aquí y se lo dejo hace un tiempo. Va a regresar como a su posición original. Esperemos que sí. ¿Qué atuendo les gusta más? ¿El anterior o este? Vamos a ponerle su gorro para que vean cómo se le ve. Aquí está. Con su gorro de Rusia. Aquí la tenemos. Pues esta es Jade. De la colección Studia Broad. Espero poder conseguir una u otra cuando salgan aquí en México. Espero que les haya gustado este video. Yo estoy encantado con esta muñeca. Con esta nueva línea de Bratz. De hecho, creo que voy a hacer un comparativo de la muñeca vieja que tengo. Para que veamos las diferencias de las nuevas y las viejas. Y pues esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, compartir, comentar. Sugerirme qué juguetes les gustaría ver. Y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.